A principios de semana vaticiné estabilidad sí, tranquilidad no en la Junta de Andalucía. Hoy dudo de mi propia ecuación porque los cimientos del gobierno andaluz no hay día que no reciban misiles en su línea de flotación. El líder nacional de Vox señalando al presidente Moreno a 300 metros del Palacio Santelmo, a viva voz, acompañado de hordas de radicales, la conveniencia del adelanto electoral. Ciudadanos en descomposición pierde al cabeza de cartel por Sevilla en el Congreso de los Diputados. Pablo Cambronero, a quien ya sus excompañeros llaman traidor. Operación que lleva al portavoz parlamentario de Ciudadanos Andalucía a subir el tono y de qué manera al decir que el PP andaluz y su partido se protegen de las prácticas mafiosas de la mano derecha de Pablo Casado Teodoro García Egea. Que digo yo que el PP andaluz podrá desmarcarse y criticar soterradamente a la Dirección Nacional, pero no está bonito que insulten a tus mayores y hagas sordina, ¿no? Por cierto, permítame compartir con ustedes el ascazo profundo que siento por dos episodios intolerables, vomitivos. Por un diputado del PP de Huelva que se ha mofado de los problemas mentales que está causando la pandemia, mandando al médico a Íñigo Errejón. Y por los insultos, puta más que puta, golfa más que golfa, que han debido aguantar compañeras periodistas durante la rueda de prensa de Vox por cometer el delito de hacer su trabajo. Así arrancamos en un día en el que miramos al campo andaluz que se levanta de nuevo en esta ocasión en contra de la política agraria comunitaria que consideran muy lesiva para los intereses de los agricultores y productores andaluces. Analizamos el reparto de la PAC con el responsable de la UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores, en la negociación de la PAC. Con Cristóbal Cano, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche siempre con el más rico e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz.